Sí, que hay que dominar esta ciudad. Sí, nuestro jefe nos ha mandado. Sí, entonces hay que dominarla. Hay que tener mucho silencio, porque también aquí hay muchos militares. Hay una llama, hay una hermana, dicen. Sí, son muy ricos, son muy ricos. Y fuertes. Me gustaría un arma mejor, pero bueno, es lo que hay. Nuestro jefe quiere que llevemos estas. Oye, ¿no creéis que no vamos muy sigilosos? Sí, creemos. Bueno, vamos con las manos, no con las armas. Aunque van a sospechar por este traje. Le decimos que somos militares de la zona. Ya está. Voy a llamar a la casa, ¿vale? Vale. Llama tú. Llamar y entrar por algún sitio. Cubriros. Vamos a ver si hay algún sitio para entrar. No, abren. Espérate. ¿Quién es? Ahora mismo. No soy yo la llama. Que oye, ahora no puedo abriros, lo siento. Mierda, no nos va a abrir. Eh, yo tampoco, que soy la comando. Lo siento, estamos... Estoy ocupada. ¿Compañero? ¿Nuestro compañero? ¿Eh? ¿Compañero? Aquí, la puerta, la puerta. Vale, vale. Ven, ven, ven. Ven con nosotros. Solo queda... Tengo el gancho. Venid. Venid. Ayúdanos. Es que estás... Es que has puesto escaleras, no sé cómo. Bueno, te... Si rompemos la red. Rompelo. ¿Alguien puede saber dónde están ellos? Qué tonto soy. A ver. Si yo sería un poco más... ¿Alguien puede saber dónde están ellos? O ver, ya se me ha gastado la red, eh. Ya no tengo más redes para subir. ¿Estás viendo la tele o algo? No sé, no sé. No sé. No sé. No, no, se lo rompamos. Espérate. Pero se va a doblar. ¿Qué pasa, jefe? ¿Que robemos el qué? ¿El centro comer... ¿Qué robemos? ¿Pero cuál es esto? ¿La librería o el centro comercio con el pescado? El pescado ese, dice. Vamos a robar. Vale. Cerrar ahora mismo cuando entremos. ¿Quién se encarga de atracar y quién se encarga de poner los metales? ¿Para qué no pasa? No. Normal. Ah, vale. Entramos... Oye, ¿quién sois vosotros? Tenéis una pinta un poco rara. Nada, somos militares. Entramos. Somos militares. ¡Eh, cabrón! ¡Sí! Vale. Dos cubrimos las puertas, vale. Tú atracas, compañero. Vale. ¡Dome toda la parte y todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no, joder! ¡No te la voy a dar, hijo de puta! ¡O te disparo en la cabeza! ¡Vale, vale, mierda! Toma, toma. ¡Vámonos! Por la puerta trasera, sí. Vamos, joder. ¿Por aquí? ¡Venir, venir! ¡Venir! ¡Va! ¡Va! Vale, vale, vámonos por aquí. Vamos, vamos, vamos. Tengo el dinero. Tengo... Tengo también, Bobo, que abrieron una caja. Vamos, vamos, vamos. Escondernos aquí, rápido. Somos los militares. Estamos dando voces por los altavoces. Si encontráis a unos... A tres extraños que tienen un traje como muy futurista, llamarnos. ¡Ven, compañero! ¡Ven, compañero! Vamos, no puedes asomar. Creo que es hora de irnos. Sí. Horta el vídeo, ¿qué? Bueno...